¿Quién es la supuesta amante del príncipe William? Los escándalos continúan generando polémica en la corona británica y en esta ocasión son los rumores sobre la relación entre Rose Hambury y el príncipe William. Pues en 2022, un hashtag viral alimentó especulaciones sobre una aventura entre el príncipe y Hambury, ya que se contaba una historia que implicaba un fetiche de William que lo llevaría a tener una relación pasional con la exmodelo. E incluso internautas sugirieron teorías de que él era el verdadero padre de Lady Iris Marina, la hija de Hambury. Y es que las especulaciones aumentaron cuando se les capturó juntos en una cena de San Valentín. Por lo que el príncipe William aclaró los rumores y negó las acusaciones de infidelidad, así como su equipo legal describió los rumores como falsos y perjudiciales al violentar su privacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!